567 son los estudiantes de la región de Tarapacá que todavía no han cobrado el beneficio del bono logro escolar, el cual les entrega dinero a aquellos jóvenes que obtuvieron el primer y segundo lugar desde quinto básico a cuarto medio en sus cursos y que estén entre el 30% de las familias más vulnerables. Así lo explicó la Seremia de Desarrollo Social Mariela Basualto. Efectivamente nosotros queremos llamar a las familias del 30% más vulnerables de la región. Hay un beneficio, una transferencia monetaria que es el bono de logro escolar y este es para los mejores rendimientos. Estas familias cuyos hijos tienen el mejor rendimiento se les entrega una asignación de 51.900 y de 30.900. Pero estas transferencias no han llegado a toda la familia. Aún así nosotros hemos hecho todos los esfuerzos pero nos quedan 567 niños, niñas y jóvenes que todavía no tienen esa transferencia. La Seremi comentó que tuvieron que solicitar a nivel central poder ampliar los plazos de entrega de este beneficio o si no, estos se iban a perder. Además hizo un llamado a las familias a cobrar estos dineros. Hacemos un llamado a que las familias del sector más vulnerable de nuestra región, al 30% que pertenezcan a nuestro subsistema de seguridad y oportunidades, que ingresen a la página bonodelogroescolar.cl, ingresen el RUT del alumno, quien ha sido el mejor alumno en el colegio en el periodo 2013, y vean si ellos son beneficiarios y en razón de esto acercarse sino también a nuestra seremia donde nosotros estaremos dando toda la información. Aquí lo que nos importa es el reiterativo que tenemos 567 niños y niñas los cuales aún no les llega este beneficio. Los escolares que en el 2013 obtuvieron los primeros lugares y cumplen con los requisitos de estar entre el 30% de las familias más vulnerables, todavía tienen plazo para obtener este bono. Cabe señalar que entre las comunas de la región que cuentan con más número de estudiantes que todavía no retiran este beneficio, que está depositado en la cuenta de sus padres o tutores, se encuentran en Iquique y Alto Hospicio. Para mayor información pueden ingresar a la página web www.bonologroescolar.cl o dirigirse a la Ceremi de Desarrollo Social.